Caminar junto a ti, como un día lo he soñado, hoy quiero saber la verdad, si puedo caminar... Estamos en uno de los patios de la cárcel distrital, tal vez el más pequeño, y es el patio de mujeres. Aquí hay más de 900 detenidos y hay un proceso de resocialización grande, muy fuerte en temas de educación y capacitación para la vida, y del que habla la alcaldesa mayor de Bogotá, que el 95% de las personas que salen de esta cárcel distrital ubicada en la localidad de San Cristóbal tienen una oportunidad en la vida. Nosotros estuvimos durante toda la mañana haciendo el recorrido, y este es el informe que preparamos de la cárcel distrital. Claudimar, Pablo y Ángel hoy día son grandes amigos, están enfrentando procesos judiciales en la misma cárcel. Que acá hay muchas opciones. ¿Qué significa tener opciones? Es prácticamente mirar qué talentos tenemos nosotros y qué debilidades. Entonces, precisamente cuando uno tiene opciones, pues puede mirar qué talleres se ajustan a los talentos de cada quien. Hay arrepentimiento y la resocialización les ofrece una visión distinta de la vida. Yo considero que la resocialización es para las personas que la quieren en realidad, pero sí, los talleres son chéveres y ahí nos ayudan en todo, más que todo la psicología, la cárcel está muy atenta con nosotros. No volverían a cometer ningún delito. Definitivamente en un sitio como estos, estando aquí recluido, privado de la libertad, uno se da cuenta que afuera en la calle tuviese mucho o poco, era rico. Este modelo es el ejemplo que tiene la alcaldesa mayor de Bogotá para pedir una nueva cárcel para la ciudad. Primero, tramiten el proyecto de ley y segundo, cofinancien la construcción. La única cárcel de Colombia que de verdad resocializa a la gente es la cárcel distrital. Está aprobado. 95% de la gente sale, tiene empleo, retoma su camino en la vida, porque no está sin nada. Es un trabajo exitoso para alejar del delito a quienes pagan sus procesos penales en esta prisión. Este es el patio Esperanza y es donde están varias mujeres con esa oportunidad de resocialización. Esperan tener un mejor futuro, alejadas del delito. Con esta información me despido desde la cárcel distrital en la localidad de San Cristóbal, del barrio Calvozor.